Música Bienvenidos al RedoTrad de Educación Física. ¿Te imaginas desarrollar la creatividad? Yo creo que sí. Así que, si todo el mundo tenemos un papel higiénico, dale al coco. Pues esto no es un papel higiénico. Esto es un galón. Y ahora te toca a ti. Imagínate, el libro. Esto no es un papel higiénico. Es... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!